Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial para mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo ver en su canal cuántas horas de reproducción tienen. Si bien hay muchos tutoriales que enseñan esto, pero lo enseñan de una forma diferente a la que lo enseño yo, sí. Ellos les enseñan entrando desde Analytics, que en realidad ahí no muestra las horas, sino muestra los minutos. Y ustedes tienen que sacar la cuenta de cuántas horas tienen en realidad. Pero hay una forma de saber realmente cuántas horas tienen en su canal. Fácil, simple. Y se los voy a mostrar. Todo lo que vamos a hacer es entrar a nuestro navegador de Google Chrome. Y en el navegador de Google Chrome vamos a escribir show2.com. Escribimos show2.com y le damos abajo donde dice ir. Le damos en donde dice ir. Muy bien. Y aquí le vamos a dar a tres puntitos que están arriba en la URL. Le damos a los tres puntitos y vamos abajo a donde dice ver como ordenador. Le damos en ver como ordenador. Luego le vamos a dar aquí. Y de donde dice mi canal. Le damos en mi canal. Muy bien. Y luego le vamos a dar allá arriba. A donde dice gestor de videos. Le damos en gestor de videos. Y le damos donde dice canal. Muy bien. Y aquí abajo. Allá abajo donde aparece la lista roja. Abajo en la parte de ahí aparece monetización. Le damos ahí en monetización. Y así nos aparece. Miren. Nos vamos hasta abajo ahí. Y ahí están las horas de reproducción que tengo yo. Tengo 682 horas de reproducción en mi canal. Es poco. No alcanza para la monetización. Son 4000 horas en 12 meses que tienen que tener. Ahí claramente lo dice. ¿Sí? Al lado del punto rojo, digamos. Ahí hace toda la aclaración completa de cuántas horas tienen que tener. En realidad a las 4000 horas simplemente empezará la revisión de su canal. ¿Sí? O sea, no se monetiza automáticamente a las 4000. Ahí empieza la revisión. Bueno. Es importante que para que aparezcan las horas ahí. Llenen la parte de arriba. Tienen que vincular su canal a una cuenta AdSense. Si no, no les va a aparecer las horas. ¿Sí? O sea, los tres puntos de arriba tienen que estar los tres en verde. Para eso tienen que entrar desde ahí. Y ahí le van a aparecer. Le dan al primero arriba. Que va a estar en rojo obviamente. Hacen lo que les va a pedir que hagan. Después van a ir al de abajo. Una vez que ya esté en verde el de arriba. Van a ir al de abajo. Van a entrar ahí. Hacen lo que les va a decir que hagan. Y nuevamente hacen lo mismo con el otro. Con el siguiente. Con el de abajo en todo. ¿Sí? Con el tercero. Y ya automáticamente le van a aparecer. Una vez que ya tengas tres en verde. Le van a aparecer las horas de visualización que tienen en su canal. Bueno amigos. Espero que les haya gustado este video. Pero principalmente como siempre digo. Que les sirva. Si les sirvió. Yo ya cumplí mi objetivo. Eso para mi lo más importante de todo. Déjenme en los comentarios si este video les sirvió. Si les gustó. Déjenme un like. Compártanlo. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para el nuevo video. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.